Si se mantienen las guías individuales de estudio, es rescatable el año escolar. Pero en las clases de televisión no es rescatable debido a que no es adecuada la pedagogía. Así lo dio a conocer José Ciero de la Confederación de Maestros de la Educación. En la guía de estudio, si se está cumpliendo con el programa de estudio, se está cumpliendo en su tiempo y forma, sí es rescatable. Porque si vos te das cuenta también, muchos estuvieron, ahí están con dos de cabeza, porque solo los culpados se mantienen, yo pensé que ya están jugando, pues se han dado cuenta que ahora está más pesado. Pero están asimilando, están aprendiendo. Y lo importante es eso, pues, conocimientos que adquieran ellos para que vayan al año superior, tengan una buena base, pues. Si nos ponemos a ver con las políticas de gobierno, bueno, recordemos y no veamos nunca las famosas matrículas promocionales de primera, segunda, segunda, tercera, cuarta, sin saber nada. Las famosas matrículas automáticas. Supera, no supera nada al alumno. Sin embargo, aquí hay una asimilación en la guía de estudio. Obligar al estudiante a estudiar, obligar al estudiante a leer, obligar al estudiante a ejercitarse, dice, algo de conocimiento le queda. Entonces, es lo más apropiado. Lo que el gobierno está poniendo en televisión no es adecuado. Ciero afirma que no hay capacidad en las clases de televisión, ya que no hay un orden cronológico. No hay un programa establecido de las clases que debe saber una clase, que debe saber otra clase. No hay un orden cronológico tampoco de matemáticas españolas. No hay. Entonces, sin ese ritmo, va a haber problemas, muchas dificultades en las escuelas públicas. Porque es dirigida para las escuelas públicas. Y entonces, mientras hay un maestro día, como en los centros privados, es recatable la leña escolar. Pero en las públicas va a ser muy complicado rescatar la leña escolar. Es muy difícil, más con ese tipo de pedagogía que están usando. En televisión es difícil de rescatar. Sí, es muy difícil. Porque tanto la pedagogía como la metodología no es la adecuada. Y no está bien programada. Incluso los que están dando en el programa, no están ni preparados. Se les ve que no tienen preparación adecuada. Para estar enseñando lo que están enseñando en vida televisiva. Debe ser con más profesional, más científico y con pedagogía adecuada. Noticias 12, Darlen Tellez.